Esta es la avenida que circunda el Colegio Cocharcas y el Estadio Huancayo. De un tiempo a esta parte, este espacio público fue convertido en cochera de los camioneros, quienes sin escrúpulo alguno se estacionan a la espera de sus potenciales y ocasionales clientes. En ambas márgenes de la avenida se aprecia el mismo panorama, que evidencia la absoluta falta de autoridad en nuestra ciudad, quienes evidentemente se estarían haciendo de la vista gorda ante semejante problema. Hasta hace algunos meses, este mismo panorama se apreciaba en la avenida Jacinto Ibarra, donde supuestamente se habría aplicado un plan de erradicación. Los conductores apaciguaron a las autoridades mudándose a algunos metros más allá, donde siguen incurriendo en lo mismo, utilizando una arteria pública, como si fueran sus cocheras. Los transeúntes y transportistas de unidades livianas afirman que esta avenida se ha convertido en una vía intransitable, ya que los fines de semana es copado íntegramente por los transgresores a las leyes.